Estamos volto en esta edición de Cable Noticias de las 20 horas para contarles que esta mañana se llevó a efecto el acto con que se conmemoró el Día Nacional del Trabajador Portuario. Esto en una ceremonia efectuada en el frontis de la Municipalidad de San Antonio. A la ceremonia además asistió la Ministra del Trabajo Alejandra Kraus. Más detalles en el informe de nuestro colega Álvaro Espinosa. Efectivamente durante esta jornada del día 22 de septiembre en todo el territorio nacional se conmemora el Día del Trabajador Portuario. Ley corta promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet en el mes de septiembre del año 2014 y que reúne justamente a los trabajadores de todo el territorio nacional y de todos los terminales para recordar a algunos dirigentes de los puertos del país, particularmente de San Antonio que murieron el año 1973 bajo la dictadura militar. Por cierto que fue una ceremonia emotiva en donde participaron las distintas autoridades locales así como también representantes de los gremios y que fue presidida por la Ministra del Trabajo acá en San Antonio Alejandra Kraus quien obviamente entregó su saludo en nombre de la Presidenta de la República a cada uno de los trabajadores de los terminales marítimos de todo el territorio nacional. Destacando justamente los alcances de la Ley Corta de Puertos que fue promulgada por la Presidenta Bachelet y que ha mejorado sustancialmente la relación laboral de los trabajadores con los empresarios así como también su seguridad. Fundamentalmente traerles un saludo de la Presidenta Bachelet y decirles a cada uno de ellos la importancia que reviste para el gobierno la labor que ellos realizan todo lo que ellos han impulsado, cómo se ha plasmado la lucha de reivindicación de derechos fundamentales respecto al trabajo de los portuarios en leyes que hoy día efectivamente son una realidad. Así que agradecer profundamente a cada uno de los dirigentes de esta zona que fueron capaces de remover al país y que en casi el pleno siglo XXI no se tenían derechos básicos durante la jornada laboral. Palabras de la Ministra del Trabajo Alejandra Kraus y que estuvo acompañada por los diferentes parlamentarios de la zona entre ellos el diputado Víctor Torres y también la diputada María José Hoffman el gobernador de la provincia de San Antonio, Manuel Villatoro quienes obviamente escucharon atentamente los planteamientos de los dirigentes gremiales que fueron representados en esta oportunidad por el vocero del Frente de Trabajadores Marítimo Portuarios hablamos de Eduardo Araya quien se refirió justamente a esta nueva relación laboral que tienen los trabajadores con los empresarios pero particularmente a que a pesar de esta nueva relación los brazos no están caídos y ante cualquier situación que se pudiese presentar que afecte a los trabajadores, las movilizaciones podrían retomarse. Si bien es cierto, tenemos que entrar en un sistema, llega la tecnología los trabajadores portuarios pueden dar las mismas luchas de diferentes formas y yo creo que aquí han sido un poco más inteligentes dirigentes jóvenes que están viendo las cosas desde otro punto de vista y hay que seguir trabajando no descarto y nunca los portuarios van a descartar que mañana o sábado tengan que movilizarse eso no va a ocurrir jamás. Ahí tenemos entonces, son trabajadores de lucha y es por ello entonces que ellos ante cualquier situación eventualmente que pudiese acontecer van a reeditar las movilizaciones para lograr sus conquistas. Hablábamos de que estuvieron las autoridades, dentro de ellas la diputada María José Hoffman quien aplaudió justamente los alcances de la ley corta y también se refirió a que ella está disponible para poder seguir mejorando la condición laboral de los trabajadores portuarios. Sin duda que el desarrollo tiene que ir muy de la mano con el desarrollo del trabajo portuario también junto con sus trabajadores. Así que felicitarlos en este nuevo día, en su aniversario, felicitar a las mujeres que han levantado diálogos como representantes de los trabajadores y por supuesto que es importante en esta fecha, sobre todo cuando estamos en materia de elecciones poder comprometerse por seguir haciendo cada día el trabajo más eficiente pero también donde vayan mejorando las condiciones laborales que tienen nuestros trabajadores. Dentro de quienes también estuvieron presentes y que fue parte importante del trabajo mancomunado que realizaron con los trabajadores portuarios fue el diputado Víctor Torres, quien después de aplaudir justamente la ley corta de puertos ahora lo que espera es que finalmente desde el gobierno se pueda dar impulso a una ley larga de puertos en donde puedan aunarse todos los criterios y por cierto también todos los beneficios, así como todas las reivindicaciones de los trabajadores portuarios del país. Es parte de un trabajo que hemos estado realizando además por muchos años con distintos dirigentes que es parte de lo que necesitamos poder instalar en nuestro país no solo porque el tema puertos tiene que ver con el crecimiento de los mismos sino que también como mejoramos las condiciones laborales de sus trabajadores falta aún una ley larga y esperamos poder prontamente contar con la misma y para eso la disposición que siempre hemos tenido va a estar presente para poder apoyar lo que estos trabajadores y los dirigentes plantean como necesidades fundamentales, insisto, para poder contar con un trabajo digno al interior de los puertos. Una ceremonia emotiva en donde las mujeres tuvieron la palabra esta vez en representación de cada uno de los trabajadores portuarios por supuesto que también hubo un momento para la distensión a través de la música y danza nacional en donde los protagonistas fueron las autoridades que estuvieron partícipes o fueron partícipes de esta ceremonia que se desarrolló en el frontis de la municipalidad de San Antonio y que estaremos ampliando en futuras emisiones de Cable Noticias.